Desde su debut en el América el interés por Diego Lainez ha sido progresivo. Es considerada una de las promesas del fútbol mexicano y a su corta edad se ha vinculado con equipos europeos. Junto a Roberto Alvarado, ambos en la selección mexicana, están en el radar de cazatalentos europeos durante la fecha FIFA. Pero para él no es motivo para perder la cabeza. Venimos haciendo las cosas bien y estoy contento de que haya visores porque eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Somos personas buenas y centradas para no perder el piso. Ha comentado desde Nashville, Tennessee, el joven de 18 años de edad. El juvenil convocado por primera vez al tricolor absoluto ha aumentado su valor considerablemente. Pues en julio de 2017 su valor era de 580 mil dólares y ahora es de 1 millón 740 mil. El triple en poco más de un año. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.